Amigos, amigos, buena tarde, bendiciones para todos, ¿cómo están ustedes? Una vez más les saludamos desde RG Studios, Guatemala. Hoy tenemos la grata visita de Eric, que viene desde México para mostrarnos su talento y por supuesto para compartir con nosotros. El día de hoy hemos grabado la canción de El Burrito Sabanero y pues aquí está nuestro amigo Eric. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios me encuentro muy bien de salud, muy bien aquí disfrutando las maravillas que tiene Cobán. Excelente, excelente. El día de hoy, Eric, vamos a grabar entonces lo que es este instrumento que se llama Kena, ¿verdad? Sí, se llama Kena. Una Kena. Y bueno, sin más preámbulo, mis amigos, vamos a soltar la música y mi amigo Eric va a interpretar este tema del Burrito Sabanero, dice así. ¡Gracias! 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 Mis amigos ya saben Si ustedes quieren y pueden apoyar Aquí al paisano mexicano Pues compartan esta transmisión Y demos a conocer Este talento Eric en el video Pasado te cuento Hubieron unas personas Que me comentaron Que si Tu tenias una Enfermedad En la vista Que porque yo te había preguntado Si habias estado pendiente Del video que saco Rancherito Y practicamente que se pusieron ahi a burlarse De mi porque me dijeron como le preguntas Eso si tu estas viendo Que el tiene un problema en su vista Pero por eso yo te preguntaba Hace un ratito Pero de tu vista Tienes por lo menos Algo porque me sorprende Que te veo caminar Y que Que te mueves asi Prácticamente sin ayuda De otra persona Y tu me dijiste Si la verdad si yo De mi vista Pues logro ver Por lo menos un poquito Claro De eso pues este Comento para toda la gente Que esta viendo esta transmision Pues yo puedo ver A los 30% Claro Los 30% Puedo ver Puedo caminar Y lo que no puedo Pues ya trabajar Gracias a Dios Me encuentro bien Igual Pues mi familia Me apoya Ahí pues Tenemos De comer Que no trabajo Excelente Excelente Si Quise hacer este comentario Porque Pues quizas las personas Ahí Entendieron mal Lo que yo te habia preguntado Claro Pero es porque Tu me habias dicho Tambien que has estado Pendiente de nuestros videos Y que siempre estas ahi Este Pues al tanto De todo lo que sucede Y es por eso Mis amigos Eric Eric es una persona Con una Deficiencia Digamoslo asi Pero a Dios gracias Tiene tambien Un poco Todavia De su vista Osea El no es que este 100% Sin poder ver Si no Tiene mas o menos Un 30% De su vista Y pues aparte de eso Mis amigos Quiero Contarles que Eric es un Talento Un joven Mexicano Cuantos años tienes Eric Tengo 22 años 22 años Lo acompaña Pues aca en Guatemala Decimos su padrastro Verdad Pero En realidad mis amigos Dice un dicho Que padre No es el que engendra Sino el que cría El que educa Y Muy Muy contentos De que Te acompañe el Como es que se llama Don Juan Verdad Juan López Ahí esta Don Juan López Asi es que mis amigos Ya saben Si ustedes quieren Apoyar Aca A Eric Compartan esta transmision Vayan a su canal De youtube Tambien se llama Eric Sangre Ancestral Oficial Verdad Si Ah sobre el video De rancherito Lo que pregunta la gente Yo puedo ver Por ejemplo Entro en mi teléfono Puedo ver De esta distancia Mas o menos Como 60 centímetros De distancia Como 30 centímetros Mas o menos Excelente Y asi de lejos Ya no alcanzo a ver No noto bien Lo que aparece En el teléfono Pero si viendo De este De esta distancia Si pues Si alcanzo a ver Por eso Yo sigo La pagina En varias paginas Sigo la pagina De mi país Mi raíz Por eso Yo veo Lo que Lo que Ustedes hacen Graban Videos Y tambien Graban aqui En el estudio Es por eso Pues Veo Lo que ustedes hacen Cuando grabo Su video Rancherito Excelente Que te parece Si nos despedimos Eric Interpretando una vez mas Esta canción Por favor Vamos entonces Mi amigo Eric Ahí se viene Ya la música Vamos Gracias por ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. Claro, claro, pues, si la gente, pues, así quiere, pues, que me apoyen, que me apoyen compartiendo esa transmisión y, pues, que esperen el video, esperen el video. No, aún no sabemos para cuándo el video, pero, pues, es lo más próximo que va a salir este video. Excelente, mis amigos, ya saben, pendientes porque cualquier día de estos se viene el video de Eric. Saluditos y bendiciones. Buena tarde para todos.